La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. Desde la dictadura militar de 1972, todos los gobernantes de la República de Papel, sean presidentes de la República, dueños del país o mayoría parlamentaria, han dispuesto de una Corte Suprema de Justicia ad hoc. La justicia, manipulada por intereses políticos, es uno de los mayores problemas de la democracia ecuatoriana. Hoy se ensaya desmontar la Corte a la que su propio creador proclamó que le había metido la mano. Mientras prófugos ilustres y cero sentencias en firme contra los corruptos adordan la coreografía de la ocasión. Víctor Randa, integrante del Comité de Avalor de la Corte Nacional, buen día, bienvenido a contacto directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a quienes nos ven por este canal. Usted, como legislador y dirigente del Partido Socialista, ha sido testigo presencial de varios tramos en este recorrido tortuoso. Con los antecedentes descritos, ¿cuál debe ser la meta de la evaluación? Bueno, la evaluación es un proceso que se encuentra en las manos del Consejo de la Judicatura. Nosotros somos un comité de apoyo a la evaluación, integrado por académicos, nombrados por universidades y en mi caso por la Comisión Anticorrupción. La meta de un proceso de evaluación que tiene que aprobarlo, definirlo el Consejo de la Judicatura, en base de nuestro trabajo, de nuestras opiniones, es obviamente sanear la función judicial. Hay un clamor ciudadano de la impunidad, de la incompetencia de ciertas instancias judiciales de no procesar a quienes se deben procesar y de no sancionar oportunamente los delitos cometidos no sólo en el gobierno pasado. Hay juicios, hay procesos que duran más de 20 años, como el caso del juicio contra Maguad y quienes propiciaron el feriado bancario y otros casos más. Pero evidentemente hay un clamor en la ciudadanía de que se acabe con la impunidad de una década caracterizada por el asalto a los fondos públicos, por el autoritarismo, la prepotencia, el intervencionismo y la manipulación de los jueces a todo nivel. ¿Cuál es el fundamento de derecho de la evaluación para el Consejo de la Judicatura y para esta Comisión de Apoya? Bueno, la Constitución de la República y especialmente el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 264 señala como competencia del Consejo de la Judicatura evaluar a los jueces de la Corte Nacional y a otros jueces de la Función Judicial. Y la misma norma también establece que el Consejo tiene la competencia de aprobar los manuales, los reglamentos, las normas, en fin, las resoluciones que crea conveniente para que se pueda ejercer esta competencia. Entonces, por lo tanto, el Consejo lo que ha hecho es aprobar un manual de procedimientos para que este comité de académicos que estamos apoyando la evaluación podamos realizar observaciones sobre los asuntos de legalidad y transparencia que manifiestamente fueron violados en el gobierno pasado al integrar la Corte Nacional de Justicia. Y por otro lado, tenemos que establecer una cuantificación sobre los parámetros cuantitativos y cualitativos en el desempeño de los jueces para que sea el Consejo el que tome la decisión en cuanto a la evaluación y también inicie los procedimientos legales ya sea disciplinarios o de otro orden para que se sancione cualquier irregularidad en el desempeño, en el ingreso de los señores jueces nacionales y con jueces. Algunos de los jueces a ser evaluados Pablo Dinajero, Miguel Jurado y Patricio Secaira se negaron a levantar el sigilo bancario y entregar su declaración juramentada de bienes señalando que lo han hecho a Contraloría que es el órgano competente y que lo haría bajo estas condiciones. Escuchemos. El juez de cuentas de nosotros los funcionarios públicos y servidores es única y exclusivamente la Contraloría General del Estado. Les decimos que no tenemos ningún problema en que nuevamente se vuelva a levantar el sigilo bancario de nuestras cuentas pero respetuosamente con una exigencia que esto se haga extensivo a los señores miembros del Consejo de Judicatura y además se haga extensivo a los señores miembros de la Comisión de Expertos y de la Comisión de Evaluadores. ¿Por qué? Porque aquellos deben ostentar los mismos requisitos que se necesitan para ser juez de corte nacional. ¿Está usted de acuerdo? ¿Se mantiene la negativa de estos jueces o se ha pedido directamente a Contraloría la información pertinente? Bueno, nosotros tenemos los mismos credenciales y requisitos establecidos en la ley para desempeñar la función de juez nacional de la corte, sin duda. Pero digamos, es un absurdo que los señores jueces estos dos jueces que se han pronunciado en este sentido ellos pongan las condiciones para su evaluación Los señores deben ocupar su puesto Ellos son evaluados El Consejo Nacional de la Judicatura es el órgano evaluador Nosotros somos un comité de apoyo Aquí no se está evaluando ni al Consejo de la Judicatura ni a los evaluadores Se lo puede hacer en su momento ¿Y la información ya la entregaron o todavía están esperando ustedes? Bueno, el día de hoy vamos a tener una reunión y vamos a conocer si efectivamente las disposiciones del Consejo de la Judicatura que sí es competente para pedirles toda información sobre asuntos de transparencia a los señores jueces Y claro, vamos a analizar también los argumentos que los señores den no a través de ruedas de prensa sino deberían hacerlo formalmente con una argumentación jurídica para que nosotros podamos hacernos una opinión y emitir un criterio imparcial pero ya de por sí es una mala señal de estos dos jueces de hacer este tipo de declaraciones que demuestran prepotencia y no una actitud sometida a la Constitución y a la ley ¿Cómo se pondera la evaluación a la que usted se refería antes? ¿Con qué nota se alcanza la suficiencia para no ser reprobado? Bueno, de acuerdo con la metodología el parámetro cuantitativo que en esta evaluación tiene un mayor menor impacto será valorado en un 20% y el parámetro cualitativo que tiene que ver con la coherencia y una serie de otros parámetros que se han fijado para analizar la calidad la corrección la lógica que tengan las sentencias con el 80% restante todo se encuentra debidamente establecido en esta metodología para realizar esta evaluación ¿Y cuál es la suficiencia? para tratar de evitar al máximo cualquier criterio subjetivo ¿La suficiencia cuál es? ¿Cuánto? Creo que cuando menos deben cumplir el 80% sin embargo será el Consejo de la Judicatura el que examinará nuestras valoraciones y también nuestros criterios porque hay que tomar en cuenta que los criterios tenemos que emitirlos sobre los asuntos de incumplimientos de legalidad y de transparencia a la que están obligados especialmente los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia ¿La reprobación surte de efecto inmediato? ¿Hay derecho al pataleo? ¿La Comisión Evaluadora del concurso sería la misma para seleccionar a los nuevos jueces? Bueno, eso no conocemos respecto del comité o del procedimiento de selección que defina el Consejo de la Judicatura Nosotros concluimos nuestra labor entrelegándole los elementos de juicios y la valoración al Consejo de la Judicatura El Consejo tiene que notificar a los jueces evaluados quienes pueden ejercer sus derechos en la sede administrativa a pedir una revisión o un ajuste en este proceso de evaluación y luego incluso pueden ellos impugnar las decisiones en la vía contenciosa administrativa como cualquier ciudadano porque se trata de un procedimiento sometido estrictamente a derecho Víctor Granda gracias por acompañarnos en contacto directo A la orden Samantha ¡Gracias!